Hola, muy buenas, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nuevo al canal, ¿cómo no? Bienvenidos a otro capítulo más de Toto del Mundo y hoy vamos a ver de este videazo que me parece que va a ser un videazo porque me intriga mucho. Ya hablamos y sabemos que México es un país precioso, enorme. Ya vimos lo de la UNAM, ya vimos lo de las ciudades más o menos principales, ¿no? Tenemos algunos videos ahí en el canal, si no conocen vayan a ver, acuérdense de suscribirse a ver si les gustan este tipo de temas. Y bueno, andando por internet me salió Top 10 Rascacielos o Edificios Más Altos de México. Este top está recopilado por Proyectos México, vayan y suscríbanse a su canal, va a estar por supuesto el video original acá abajo y es una recopilación de varios videos. También acá Proyecto México recomendó el canal que también va a estar de César Rodríguez, el dron, digamos. Así se ve Monterrey, que debe ser la parte principal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver los rascacielos y de qué parte, de qué ciudades son. Andamos. Este es un top de los 10 edificios y a su vez, rascacielos más altos de todo México. Sean bienvenidos a Proyectos México. Antes de iniciar con este top, aclaro que para este video únicamente se incluirán edificios que ya se encuentren concluidos en un 100%. Bien, bien. Es decir, edificios como Torre JB Insignia de Puebla quedan descartados pues aún está en construcción. Bien. Ahora, si les interesa una versión en la que también se incluyan proyectos en construcción, háganmelo saber en la sección de comentarios. Vayan y díselo. Sin más que agregar, comencemos. Número 10. Torre Invercap, mejor conocida como Pabellón M. Ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Oh, hermoso Monterrey. Altura 207.6 metros. Si el top 10 arranca así, 207. Número 9. Ya arranca con más de 200. Torre Ejecutiva Pemex. Localizada en la Ciudad de México. Con una altura de 211 metros. Uh, altísimo. Qué lindo el detalle de la bandera mexicana de la Torre Pemex, ¿no? Bonita, bonita. Número 8. Torre Mayor. Uh, muy moderna. Ubicación Ciudad de México. Altura 225 metros. Uff, ya está casi más cerca que la más alta de Argentina, para así les digo todo. Que es la Alvear Towers de Buenos Aires. Número 7. Metropolitan Center, Torre 3. Ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León. Un barrio más caro de... Esta torre cuenta con una altura de 233 metros. Listo, ya la alcanzó. Y vamos por el 7 recién. ¡Qué barbaridad! Número 6. Torre BBVA. Oh, qué hermosa esa bandera. Este edificio se encuentra en la Ciudad de México. Y tiene una altura de 235 metros. Uff. Número 5. Chapultepec 1. Ubicación Ciudad de México. ¿Cuántas en Ciudad de Ibuena? Altura 241 metros. Uff. Va bien. Va muy bien. Me encanta. Hay que tener en cuenta las que se están creando. Porque en México no se está en cuenta de crecimiento. Número 4. Torre Reforma. Ubicada en la Ciudad de México. Altura 246 metros. Oh, ahí ya estamos casi en la 250. Qué hermosa es la estructura, ¿no? La arquitectura de lo muy moderno. Número 3. Torre Mítica. Oh, mirá lo que es eso. Este es el Rascas. Me hace acordar a... Hay un centro comercial que no me acuerdo ahora qué torre es. Que está en Santiago de Chile. Para los del mundo. Si sos del mundo y estás en Toto del Mundo, tenés que saber. Que mide como 300 metros. Creo que es el más alto de Latinoamérica. Que tiene un centro comercial que no me acuerdo cómo se llama. Pero la forma es parecida. Está muy bonita. Muy bien hecha. Cielos más alto de la Ciudad de México. Cuenta con una altura de 267 metros. Bueno, esto ya son palabras mayores. Gente, para la gente que me esté viendo de otros países. ¿Ustedes se dan cuenta lo que es que sobrepase una torre de los 250 metros? Acá, para los que quieren saber, en Córdoba, Argentina, les cuento que la torre más alta son torres capitalinas. Que tiene 128 metros y tomamos la copa, creo, la punta. Que la verdad que en realidad parecería poco para una ciudad de 2.5 millones de habitantes. Más o menos lo normal sería. Pero cuando uno lo tiene de frente, se da cuenta que es grande. Ahora imagínense algo que tenga más del doble de la altura de una torre de bastante más que 100 metros. O sea, una torre de 250 y tantos, 260 y tantos. Sería una locura. Sería una locura. Una verdadera locura. Una cosa inmensa. Vamos a seguir, vamos. Número 2. O faltan dos todavía. Torre Coy. Ubicación. San Pedro Garza García. Esta torre tiene una altura de 279 metros. No, casi 280. Decime, no me digas que el puesto número uno va a pasar los 280. Número 1. Torre Obispado. Ubicación. Monterrey, Nuevo León. Torre Obispado se ha consolidado en la primera posición desde el año 2020. Como el rascacielos más alto de todo México y Latinoamérica. Con una altura de 305.3 metros. ¡305 metros! Arrepentido totalmente de lo que acabo de decir. El de Chile tenía 300. Este tiene 305 metros. Dios. Me acabo de equivocar en vivo. Disculpen gente de México. Me acabo de equivocar en vivo. Eso muestra que no hay que creerle a nadie hasta que veamos la estadística total. ¿Y hay en construcción todavía más arriba de 305 metros? No me mientas, Dios. Es algo imposible. Chicos, ¿se dan cuenta de la altura esa? Este ha sido el top de los 10 edificios más altos de México en 2023. Deja tu opinión en los comentarios de cuál ha sido tu rascacielos. La verdad, dejen su opinión en los comentarios arquitectónicamente. ¿Cuál les gusta a ustedes? Comenten. Acuérdense también de suscribirse, chicos. El video que vimos, espectacular. Proyectos México. Vuelvo y repito. Suscríbanse a mi canal y también suscríbanse al canal de Proyectos México. Está haciendo cosas interesantes. Me hizo desaznarme con el tema de ese edificio de 305 metros. Lo voy a investigar. Está, la verdad que muy bueno. Y me encantó. Me encantó. ¿Qué más decir? Voy a dejar mis redes sociales acá abajo también. Si les gustó, vuelvo y repito otra vez. Suscríbanse. Ya deben estar cansados de que digan. Suscríbanse. Piquen en la campanita. Compartan. Ayúdenme. También acá abajo va a haber un pequeño link de Paypal. Para el que quiera colaborar para el canal. No es obligación. Ya con ver mi video me están ayudando un montón. Pero bueno, si alguien quiere, está en él. Digamos, de todas formas eso va a quedar ahí. Porque yo vivo en Argentina. Difícilmente lo va a poder retirar. Pero bueno, queda ahí como un ahorro. Si algún día viajamos para allá o para algo así. Ya tenemos ahí una billetera digital. Así que bueno, muchas gracias a todos. Y les deseo buenas noches, buenos días. Cuando me estén viendo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.